Cada mañana ella se despierta y mira en su interior, su corazón ya no siente nada Y es que ya, cuando yo te escriba canciones, dímelo, sin visón te apaga ese dolor ¿Qué estabas sintiendo? Ya no te sientes tan sola, ahora se escucha tu voz, no hay que pensar pa' cambiar Ya te ha llegado la hora, ábreme tu corazón, vamos a la calle tú y yo, y que se escuche tu voz A todo el mundo le canto pa' que no vaya mejor, pa' que no cuide este amor Pa' que no dé una ilusión, pa' que no cuide este amor A todo el mundo le canto pa' que no cuide este amor Ya dejó aquel dolor atrás, ahora su sonrisa lo dice todo, se siente guapa Y es que ya, cuando yo te escriba canciones, dímelo, sin visón te apaga ese dolor ¿Qué estabas sintiendo? Ya no te sientes tan sola, ahora se escucha tu voz No hay que pensar pa' cambiar, ya te ha llegado la hora, ábreme tu corazón, vamos a la calle tú y yo, y que se escuche tu voz A todo el mundo le canto pa' que no vaya mejor Pa' que no cuide este amor Pa' que no dé una ilusión Pa' que no cuide este amor Hoy las flores las traigo yo Pa' que viene y pa' que se va Qué bonita que está mi flor El que calla no goza esta ilusión Hoy las flores las traigo yo Pa' que viene y pa' que se va Pa' que se va Qué bonita que está mi flor Vamos a la calle Ya no te sientes tan sola, ahora se escucha tu voz No hay que pensar pa' cambiar Ya te ha llegado la hora, ábreme tu corazón, vamos a la calle tú y yo, y que se escuche tu voz A todo el mundo le canto pa' que no vaya mejor Hoy las flores las traigo yo Pa' que viene y pa' que se va Pa' que se va Qué bonita que está mi flor El que calla no goza esta ilusión Qué bonita que las flores las traigo yo Ya te la vengo Pa' que viene y pa' que se va Pa' que se va Qué bonita que está mi flor Vamos a la calle Pa' que no cuide este amor No es para vos Es para todos que canto esta canción No es para mí Ni para vos Con esos versos que son de corazón No es para mí No es para vos Es para todos que canto esta canción No es para mí Ni para vos Con esos versos que son de corazón Ay Gracias.